Ya no nos resulta más, mejor dejar de intentarlo, mejor dejar de provocar lo mal. Aunque nos amamos, nos amamos un montón, puta que lo hablamos, sí, lo hablamos un montón. Con tanto amor acuestas, cómo no fue a durar, con tanto amor acuestas, qué pena que no da más. Qué miedo, qué miedo que nos esperan. Un, dos, tres. No, 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 no. No, 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 no. No lo quiero aceptar, no. No lo puedo afrontar, no. No, no, no. Con tanto amor acuestas, cómo no fue a durar. Con tanto amor acuestas, no se empezó a pesar. Hay que terminar, terminar bien o mal. Hay que terminar, terminar bien o mal. Qué miedo, qué miedo que nos esperan. Un, dos, tres. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No lo quiero aceptar, no, no. No lo puedo afrontar Un, dos, tres Ay, cómo duele el amor Cuando no nos resulta Y cuando no sucedió es peor Ay, cómo duele el amor Cuando no nos resulta Y cuando no sucedió es peor Ay, cómo duele el amor No lo quiero aceptar Cuando no nos resulta Y cuando no sucedió es peor Ay, cómo duele el amor Ay, cómo duele el amor Cuando no nos resulta Y cuando no sucedió es peor No lo quiero aceptar No lo puedo afrontar Cuando no nos resulta Ay, cuando no sucedió es peor Cuando no nos resulta Y cuando no sucedió es peor No cambio por nada Lo que hemos vivido